Veamos ahora el listado de las noticias, aquí están nuestros temas de hoy. Aumentó la carne, un nuevo incremento rige desde hoy. Es del 10% y dicen que la semana que viene habrá otra suba. Sigue el corso, hoy los empleados públicos abandonaron sus tareas y se movilizaron por las calles. En la práctica con el feriado de carnaval significa que estarán 5 días sin trabajar. Maldito sistema, en el Banco Nación le echaron la culpa a las computadoras y no les pagaron a los jubilados. Pero aseguran que hoy cobrarán todos. Rápido y peligroso, hubo 6 heridos como consecuencia de un accidente entre dos autos que estaban corriendo picadas y que además embistieron a un tercer vehículo. Uno de los heridos está grave. Se fue de boca. Fiel a su estilo, Luis Juez dijo que el INADI está al pedo y reiteró que la mujer de Giacomino es una inútil. Además, aclaró que no defiende a Cristina. El mingui suspendido. Hay múltiples reacciones por la decisión de suspenderle la matrícula de abogado al legislador Domingo Carbonetti. Le pegan los opositores y sus pares del justicialismo intentan defenderlo. Tapados en droga. Para la DEA, Argentina es el segundo país sudamericano con mayor narcotráfico después de Brasil. El cuerpo del delito. En el juicio contra Franco Morata se realiza una pericia clave. Inspeccionan el Mini Cooper. Locura por Shakira. Para los fans de la colombiana, el show en el Quempes no tuvo desperdicio. Y todos salieron meneando sus caderas. Largó la Davis. Argentina enfrenta a Rumania. Están jugando David Nalbandian y Adrián Angul. Después, Juan Mónaco la tendrá muy dura frente a Víctor Hanescu. Víctor Hanescu.